Angie Rodríguez nos regala Amor Campesino Amor Campesino Amor Campesino Amor Campesino muy duro pa' mi cosa tener, que mi piquita lo único que tengo es si quieres a tu nombre yo la puedo poner. Y tú me quieres como te quiero yo, debería existir, impedimento para que nuestro amor no podamos vivir en paz. Párate firme delante de tu padre, para que pueda decidir, cuánto dinero es la gracia de que tú vayas a ser feliz mi amor. Y tú me quieres como te quiero yo, debería existir, impedimento para que nuestro amor no podamos vivir en paz. Párate firme delante de tu padre, para que pueda decidir, cuánto dinero es la gracia de que tú vayas a ser feliz mi amor. Párate firme delante de tu padre, para que pueda decidir, cuánto dinero es la gracia de que tú vayas a ser feliz mi amor. Y a tu padre le demostraré, que cuando eres hombre de fe, nada se falta porque hay Dios que sufre con bendición. Párate firme delante de tu padre, para que pueda decidir, cuánto dinero es la gracia de que tú vayas a ser feliz mi amor. Párate firme delante de tu padre, para que pueda decidir, cuánto dinero es la gracia de que tú vayas a ser feliz mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Oliver, Oliver, a la arriba Al cerro Música 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 Por ser del campo no me quiero ir a tu casa Por ser un hombre para el interior Que se la pasa, me tiraste en las vacas Lidiando con las vacas, no merezco tu amor Que tu padre no te quiere ver casada Como un campesino, sino con un tonto Música Y es que yo pienso que yo no te merezco Y que nada te puedo ofrecer Si haces exceso, dile que yo me esfuerzo Que trabajo muy duro pa' mis cosas tener Que mi piquita lo único que tengo Si quieres a tu nombre, yo la puedo joder Música Y tú me quieres como te quiero yo Debería existir Y me dime esto para que nuestro amor Que no podamos vivir en paz Para te pides de la tres de tu padre Para que pueda decidir Cuatro dinero y la gracia de que Tú vayas a ser feliz, mi amor Y tú me quieres como te quiero yo Debería existir Y me dime esto para que nuestro amor No podamos vivir en paz Para te pides de la tres de tu padre Para que pueda decidir Cuatro dinero y la gracia de que Tú vayas a ser feliz, mi amor Música 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 Y te das y desprometo que No te hará falta de mi atención Mientras cariño también amor Para que sea muy feliz Y a tu padre le demostraré Que cuando eres hombre de fe Nada se falta porque hay un Dios Que sufre con bendición Música Música Y te das y desprometo que No te hará falta de mi atención Y te das cariño también amor Para que sea muy feliz Y a tu padre le demostraré Que cuando eres hombre de fe Nada se falta porque hay un Dios Que sufre con bendición Música 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 Soy un campesino Y luchador por lo que quieras Dime que si mi vida Dime que así que te conviene Y en la piquita Vas a tener dejado para acá Dos las vaguitas Y los higuitos de nosotros Música 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 Música